Siento vencido Siento vencido A con locos y coquecillos Mucho de su madre lo que se hace El día de ocho y dulces al lado De madrugada hay que continuar Lenguas que es bella casi Que para el domingo de Venexto Estamos locos y embubesidos Parecen los sonidos en palcos Estamos locos y embubesidos Chau en su madre lo que se hace No sé qué edad, andamos locos sin tus vecinos Andamos locos sin tus vecinos Andamos locos sin tus vecinos